Queríamos invitarlos este viernes, reapertura del show a las 21 horas, con super promociones, dos por uno. Paga uno, entran dos, así que no se olviden de retirar sus entradas anticipadas, porque son los últimos tres días del Circo de las Américas aquí, en esta hermosa ciudad que nos ha recibido como si fuera en casa. Bueno, contanos Fabián un poco cómo ha sido la función del fin de semana. Lindas, lindas, a pesar de, bueno, un poquito el frío, un poco la lluvia también nos ha perjudicado, pero ha asistido mucho público, así que, bueno, esperemos que siga así este fin de semana que nos toca. Es decir, el comentario de boca en boca ha sido bastante interesante y bueno. Así es, sí, bueno, mejor que sea así y que siga, ¿no? Que siga porque nos esperan tres días espectaculares, yo creo, así que, bueno, como te decía recién, viernes reapertura, sábado y domingo último día a las 19 y 21 horas. Bueno, dos por uno, ¿cuál es el precio en general de la entrada, digamos? Siguen 100 pesos, me parece, 100 pesos platea mayor o menor, así que estarías abonando una platea de 100 pesos y entran dos personas. Y para contarle un poco más a la gente, a aquellos que no han venido, ¿cuál es la rutina de circo? ¿Qué es lo que van a lo que están presentando? Bueno, para empezar, es un espectáculo para toda la familia, para grandes y chicos. Bueno, tenemos para los más chiquititos la Peppa Pig en principal y, bueno, después tenemos números de altura, trapecistas, tenemos acróbatas en cama elástica, nuestra máxima atracción, el Globo de la Muerte, con cuatro motociclistas girando a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Bueno, es importante la invitación para toda la gente que se venga aquí a Vicuña Maquina. Si te parece, reiteramos los horarios, los días para la despedida del circo. Buenísimo, entonces, este viernes, reapertura del show a las 21 horas, con promociones 2x1, paga 1, entran 2, sábado y domingo, último día a las 19 y 21 horas. No se olviden de retirar entradas anticipadas porque se agotan. Como no puede faltar bajo la gran carpa del circo, llegan los payasos. Aquí lo tenemos a Cucamonga, a Pomadita, los protagonistas del Circo de las Américas, que lo van a ver en nuestra hermosa función. Bueno, les venimos a contar que nosotros, hoy acá con Pomadita, venimos por el chorizo del Darío. Oiga, no, por el aviso del diario. ¡Ah! ¿Y sabe qué? ¿Qué? Nosotros dos somos dos grandes chinchulines. ¡No! Dos grandes saltarines. Eso. ¿Y vienen a realizar algún tipo de salto? Sí, mire, pico acá, salto allá y me rompo la jeta por allá atrás. ¡No! Miren, yo vengo corriendo de allá, pico acá y allá arriba me doy un fuerte abrazo. Y acá abajo, ¡y me hago pedazo! ¡No! ¿Saben saltar o no saben saltar? Sí, sí, porque nosotros dos tenemos un dúo, nosotros dos. ¿Dúo? Sí. ¿Cómo se llama? ¡El famoso dúo Coca-Cola! ¿Usted cómo se llama? ¡Yo soy Coca! ¿Y usted? ¡Esprime! Bueno. No, 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 mentira, ese no. Tenemos otro. ¿Cómo se llaman? ¡El famoso dúo chino! ¿Usted quién es? ¡Yo soy chino! ¿Y usted? ¡El cochino! ¿Tiene el nombre o no tiene el nombre? No, no, tenemos otro mejor. ¡El famoso dúo Bernáculo! ¿Usted quién es? ¡Yo soy Berna! ¿Y usted? ¿El que sigue? No, no, no. ¡Cucamonga! ¡Mirá, hay muchas parejitas! ¡Ay, es verdad! ¡Mirá, está lleno! ¡Mirá allá! ¡El caballero con su dama! ¡Qué bonito, bienvenidos! ¡Qué lindo! ¡Pero mirá allá! ¡El caballero con su dama! ¡Ay, qué lindo! ¡Mirá allá! ¡El caballero con el caballero! Oiga, pueden ser amigos. ¡Sí, así se empieza! ¡Oiga! ¡Pero miren! ¡Son dos! ¡Dos! ¡Sí, son dos! ¡Uno para mí y el otro para vos! ¡No, no, no, no! ¡Sáiganme acá! ¡Jumarita! ¿Saben que el Chico de las Américas tiene auspiciante? ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay! ¿Saben cuál es el primer auspiciante? ¿Cuál? Auspicia este espectáculo, papel higiénicos, Alicia. ¡Alicia! ¡No te raspa! ¡Te acaricia! ¡Oigan! También auspicia este espectáculo, amortiguadores, pirulos. ¡Pirulos! ¡Una seda para... ¡No! ¿Qué va a decir? ¡Sí! ¡No, no! ¡Ah! ¡Oh, pobre! ¡Ay, los dientes! ¡Está ronca! ¡No te rasas! ¡Ah! Así que, bueno, amigos de Teveo, esto va a ser lo que van a vivir en el Circo de las Américas. Así que los invitamos de nuevo. Viernes reaperturas, sábado y domingo último día a las 19 y 21. Y con nuestra gran promoción, ¿no? ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Para uno! ¡Y están dos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Todo! ¡Los esperamos! ¡Ey! ¡Gracias!